¡Bienvenido! Bienvenido a ti de veras a la tarde de la inconturación de hoy no comienzo bolinero, adorando el hoy a la tarde, que estuda a venir bienvenido a ti aquí hoy salute a vos ¡Hola! 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 ¡Sobre夾! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rangkaian tabisan dilanjutkan pada keesokan harinya di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Misa Kudus pada hari ini dipimpin oleh Duta Besar Fatikan untuk Republik Indonesia, Monsignor Piero Piopo, dan dihadiri sekitar 14.000 umat dari seluruh wilayah Koskupan Agung Medan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!